Fernando Celaya, candidato a la presidencia municipal de Otón Pompeyo Blanco, habló sobre la necesidad de que el ayuntamiento capitalino asuma un rol proactivo para generar y aprovechar oportunidades y considere todas las coyunturas para crear fuentes de empleo mejor remuneradas. Al profundizar en la manera en que plantea el tema de desarrollo económico del municipio, el abanderado de la coalición por Quintana Roo al Frente ratificó que su objetivo es construir un municipio con visión de futuro. Aquí el tema es saber de qué manera lo hará y por qué no se ha logrado en las otras administraciones. El diputado con licencia, quien si bien tuvo pocas inasistencias cuando estuvo como legislador, las iniciativas que presentó 22 para ser exactos no fueron nada relevantes. Dijo que a la par de los programas de inversión deben estar ejecutando planes para sacarle provecho a los cuartos de hotel en la capital y en las principales poblaciones del municipio con un buen catálogo turístico.